¡China! ¡China! ¡Aquí no vas! ¡A ver aquí! ¡Aquí no vas! 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 Por China, por Verónica, por Miller, por toda la gente, los que no están aquí, todo el equipo también argentino, de Rao, el Avala, el Alemán, la Andri Ivor Sidiaga... Ha sido... Bueno ha sido... ¿Qué guapa estás hoy? Cuéntame, primero quiero saber de quién es el vestido, de quién es todo Muchas gracias, el vestido y la cartera o el bolso como le dicen ustedes es de Carolina Herrera y los zapatos son Gucci ¿Y ya nervios por ver ahora la película con público, China? No estoy tan nerviosa, estoy tranquila pero estoy muy ansiosa, sí La última pregunta, como esto ya hemos visto la película para los objetos, hemos hablado con Jorge Dorado, con Álvaro Morte Yo quiero saber, ¿qué tiene que tener un thriller para que llame tu atención? Bueno, yo creo que esta película tiene todo para que le llame la atención a cualquiera Tanto actor, actriz, director, espectador, es una película que te engancha por la historia Que uno necesita saber al final, llegar al final, la fotografía, la música, bueno el pedazo de actor que es Álvaro, Verónica La verdad que tiene todo También sea una película que te engancha por la historia Que una película que en Probabilidad Não seaziehable Mas Y No sea Gracias por ver el video.